Bienvenidos de nuevo a mi canal Nuevamente Sin maquillaje Como pueden notar estoy Mi voz se siente O se escucha un poco Como de hombre Pero estoy enferma Este Tengo un video Que ya está subido En En lo que es Youtube solo tengo que Ponerle titulo Y ponerle portada Y todas esas cosas Cosas super super simples Pero ese video va a estar Mañana domingo en el canal Quiero editarle este video Que les voy a hablar ahora Tengo como que otros dos videos Que voy a grabar Uno va a ser mi actualización De como me hago mis cejas Que lo hubiera hecho antes de este Por lo menos para tener mis cejas hechas Pero de verdad No tengo las nenas Se escucha un semi silencio En mi casa Este Tengo la boxy charm Tengo Varias cosas Que yo espero que no les moleste Que yo no tenga maquillaje puesto Últimamente he estado enferma No sé si fue Por el cambio de trabajo Eh Muchas saben que yo le he mencionado En videos anteriores Que yo soy supervisora Este De un building Eh De un edificio Es una clínica Eh Yo dejé ese trabajo Sigui con la compañía Pero dejé el trabajo en si De supervisar ese edificio Por Personas que trabajaban En el Pues en el trabajo Y pues Yo Pues yo Soy una persona Que no me gusta Soy Soy una persona Que Soy bastante sincera Eh Sin filtro Soy una persona Que si algo me molesta Te lo voy a decir Te moleste o no Porque esa soy yo Eh Más si se trata de De Si se trata de acoso sexual Yo soy mujer casada Yo no voy a trabajar Para buscarme un macho El macho mío está en mi casa Este Yo le tengo respeto A mi relación Me tengo respeto A mi misma Tengo dignidad Bueno Muchas cosas Y fueron cosas que Eh Que si quieren Que yo le haga Story times Este Pues se los haré Solo me dejan saber Este Pero El punto fue Que dejé ese trabajo Me Me fui En la misma compañía Me fui Y trabajé De limpieza normal En Otros Buildings Este Pues la que Causara que yo Llegara tarde Y no estuviese Tan activa En mi canal Eh Ahora estoy de nuevo En el building No como supervisora Así como tal Pero si estoy Como que No quiero La responsabilidad Porque es una cosa Que Falta alguien Tienes que cubrirlo Tú Tienes que estar Pendiente De los Complaints De las quejas De las cosas Era mucho Para mí La cuestión es que Estoy para atrás En el building Y no sé si es Todas las bacterias Como saben Estamos en la En la época De los virus De todo esto Entonces Mi cuerpo No estaba Impuesto Estar En Ambiente Donde Estaba Como muchas bacterias Muchos gérmenes Y muchas cosas Aunque yo estaba Contactemente Con lo que son Los desinfectantes De manos Que yo tengo uno En cada esquina En mi cartera Tengo siete No les miento Siete Tengo uno Donde Me estoy En el trabajo Tengo uno aquí Uno en la sala En el comedor No sé Como que mi cuerpo No estaba impuesto A eso Anyway El video de hoy Se va a tratar De Este De mis De mi Terminado De mi basura Yo les voy a hablar De algunos artículos Yo les voy a decir Si me trabajaron Si me gustaron Si los voy a volver a comprar Si los compré de nuevo Etcétera Pues lo primero Que voy a empezar Este Es por esta crema De Bath & Body Works Yo amo Bath & Body Works Yo entera Bien fanática A lo que es Victoria's Secret Las cremas Y los body splashes Y los perfumes Es una cosa Que a mi me mata Yo tengo que hueler Siempre Este La cual Me está costando trabajo Porque yo soy una persona Que me gusta echarme Mucho perfume O mucho body splash Y en el trabajo Ahora En el departamento Que yo estoy trabajando No puedo echarme Nada Que huela Muy fuerte Entonces Este Esa es mi batalla Pero esta en específico Que es de Bath & Body Works Era O es una de mis favoritas Todavía tengo una Que Que me queda Es porque cuando fui Compré cuatro Porque la iban a descontinuar Y es la Be Enchanted Esa mismita Y estas cremitas Tienen un costo De $12.50 Compras tres Te regalan Tres Compras dos Te regalan Unos No estoy muy segura Mis favoritas Aquí No sé si se pueden lograr Ver en el video Pero aquí tengo todavía Cuatro cremas De Bath & Body Works Que todavía no las he utilizado Pero Pues esta Es como la tercera Que Que utilizo Y pues Desafortunadamente No está No sé si esté Otra vez Pero pues Cuando pregunté Me dijeron que la habían Descontinuado Este Otra cosa Que es para El uso personal O el aseo personal Como así se puede No sé si se dice Pero es este desodorante De Degrees Degrees Es en el forma de spray Esto es un éxito Si tú eres una persona Que tiende a sudar mucho O si los Si los Desodorante En sí No te funciona Ese era mi problema Yo usaba desodorante De hombre Porque el de mujer No me trabajaba Empecé a utilizar Estos Y no vuelvo A uno de barra Esto es un éxito Total No te mancha La ropa Tiene un olor Bastante bueno Te dura todo el día Yo siento que Por más que yo sude No me sale mal olor De mis axilas So Siempre Este Lo Lo seguí Lo Continué Adquiriendo Y es uno De mis favoritos Es el único Que utilizo Otra cosa Ah mira También Este Se me gastó El Body Splash O el Body Spray También que es de Body Bath and Body Works Y este es el Tahiti Island Dream Y esto huele Bueno No me huele mucho Pero Cuando lo usaba Me encantaba Me encantaba Me encantaba Me gusta mucho Esto Tiene un costo De 14 dólares Bath and Body Works Pero como les dije Compran dos Les regalan uno O compran tres Les regalan Tres No quiero pasar Con las cosas Del cabello Todavía Porque Lo quiero dejar Para los últimos Creo que voy a hacer El video De Como yo obtuve Esto Que está aquí Que más Del uso Persona Ah My God Este perfume Ay Dios Mío Es de la marca Avon Y es el Rare Amedesty Amedesty No sé Si se lo estoy diciendo Bien Disculpenme Esa misma Este Tiene Un Olor Brutal Y para ser De Avon Yo de verdad Que no No entiendo Cómo Yo quisiera Seguirlo Obteniendo Avon Pero yo no Consigo una persona Que yo le Tenga Confianza Como que Para Ordenarle Son gente Extraña Y como que No me siento Cómoda Yo soy bien Antisocial No me gusta Como que Ay te voy a Poner esta orden Tú me llamas Te voy a dar Mi número De teléfono No So Si Pero Si lo pueden Adquirir Adquieran Lo que es Huele Delicioso Santísimo Ok Eso llegó Que es Todo Vamos a pasar Con cosas Del cabello Que no hay Tantas Esto es Uno De Mis favoritos Lo que es La línea De Garnier Fruities Los champuses Son uno De los más Que me gusta En este En específico Es el Fulfite Que es para Que el cabello No se te caiga Esto yo Nunca lo volví A conseguir Y es un Espray Para que No se te Parte el cabello Yo quiero Continuar Usando Esto No se Donde yo Lo pueda Conseguir Pero lo voy A buscar Al internet A ver si Puedo Ordenar Porque Esto si Que funciona A mi Se me esta Bueno A mi siempre Se me ha caído El pelo Pero Pero por Cantidades Muchísimas Y En el tiempo Que estuve Trabajando Esos horarios Locos Que estaba Trabajando No me pude Cuidar el cabello Como yo tiendo A cuidármelo Como haciéndome Mascarilla Poniéndome Los tratamientos De aceite Dejándomelo De un día Para otro X Etcétera El pelo Se me estaba Partiendo Y no era Porque está Maltratado Sino porque Lo tengo Seco So Si Quiero Obtener Eso Esto Que a mi Me gusta Utilizarlo Para mi Para las Neras Que es El Desenredador El Space Desenredador Así que se dice Detangling Me gusta Más El olor Que el Producto En si Y yo Lo he Seguido Comprando Dios Mío El El que Tenga Esto Cerca Y no Lo has Usado Y Tú Te Procesas El cabello O Te gusta Cuidarte Tu cabello Te lo Recomiendo Esto es Un éxito Total Es la Silicon Mix Yo me He vuelto A comprar Dos más Después de Esto Y me Compré Otro Que salió De esta Misma Marca Que es De proteína Para el Cabello Esto es Un éxito Me encanta Es un producto Dominicano Y yo Lo he Continuado Comprando Esto No tiene Un costo Muy alto Creo que No pasa De los Nueve Dólares A mí Donde yo Lo consigo No me Cuesta Más De nueve Si Siete Siete Con algo Ocho Con algo Me encanta Me encanta Otra cosa Que es Para el cabello Creo No Estoy sacándolos Para asegurarme Ay 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 A ver A ver A ver A ver Ok Lo próximo Lo próximo Fue Este spray Que me lo dieron En Ulta Para Para el cumpleaños Creo que el año Antipasado Y se me acabó Hace tiempo Pero lo tenía guardado Porque si quería Hacer un video De esto Esto es otra cosa Que si lo volveré a comprar No lo he comprado Porque tengo otros Y no me gusta Estar Como que estoy poniéndome Minimalista Pero no tanto Porque como quiera Sigo comprando maquillaje Como cosa loca Pero cosas así Del cabello Yo no me gusta Comprar por mucho Porque Siento que Tengo Lo suficiente Este Este es El Sexy hair El Spray And play Que es un Es un spray Para darte Volumen En el cabello Y de verdad Que a mi me gustó Mientras lo utilicé El otro Que esto me llegó En una cajita De Esto me llegó En una cajita De Influencer Y este es El Not your mother's Way to grow Living conditioner Y esto Es súper bueno Como anteriormente No lo he vuelto A comprar Porque es un acondicionador Que Me gustó Pero Como que no quiero Pagar Lo que cuesta El frasquito Quizás si consiga Como que un cupón O algo Lo compre Porque de verdad Es bueno El otro Es el famoso Olaplex Yo Quiero volver A comprar Este producto Pero como Muchos de ustedes Saben Yo no soy Cosmetóloga Perdón Cosmetóloga Profesional No tengo licencia Ni nada de eso No lo puedo adquirir Esto yo lo pude adquirir A través de una Amiga Que tengo Pero se mudó De aquí Y vive En Virginia Pero Esto es un éxito Yo les hablaré En el video Del cabello Todo lo bueno Que tengo que decir De eso Si quieren ver Ese video Estén pendientes Una cosa Que no tiene Nada que ver Con Con el cuerpo Ni con el cabello Ni nada de eso Son los aceites Son los aromatherapy La terapia La terapia aromática Que si yo Que tú lo pones En el frasquito Y bota humo Blah blah Pues yo soy Una fanática De eso Este Uno que se me Cabó Se me acabó Perdón Es el Relaxation Que este Dice Que es de Lavender De lavanda Disculpen El frasco Está bastante Sucia Pero bueno Es el Lavender Y el Otro Es Uno que es Para desestrés Para el estrés No sé que aroma Hacia esto Pero tiene un Olor Bastante Bastante Bueno De verdad Que esto Trabaja Yo lo compré En Walmart El pequeñito Viro En un set De tres Y son como Para el estrés Para el dolor De cabeza Para Relajarte Yo hago un mix En esa aguita Que Me encanta Me encanta Vamos a hablar De El rostro Y aquí tengo Un par de Cositas Que yo creo Que muchas Usan Y Y no es Bueno Perdón Lo demás Es maquillaje Oh mira Están tres Productos Del cabello Perdón Esto de verdad Que no lo compren No lo usen Esto es Tremenda caca Es El bleach El polvo En bleach De L'Oreal Esto No lo usen Bueno Si lo quieren usar Pues úselo A su riesgo Pero a mi No me trabajó Y mire Que yo he usado Productos Para aclararme El pelo Como tú No tienes idea Esto es una Mierda Sorry por la palabra Pero de verdad Que no lo vale No lo vale Casi cinco dólares Por eso Yo pensé Que iba a ser Maravilla Y que el pelo Me iba a quedar Blanco Bien El próximo El próximo producto Es ¿Dónde estará el otro? Bueno Es esto Es una línea Son dos pasos Es como La imitación De Olaplex Hace lo mismo Pero yo pienso Que el Olaplex Es un chin mejor Es más profesional Pero Cuando tú no eres Profesional Pues bueno Te tienes que conformar Con lo que hagas Esto viene Vieron otro frasquito Que es el paso uno Y este es el paso dos Y esto es maravilla Por uno setenta y nueve Que cuesta esto Y el otro también El primer paso vale Uno sesenta y nueve Uno setenta y nueve De verdad Que son un éxito total Estos dos productos Si tú eres una persona Que sufre De acné Este Y tienes el rostro Aceitoso Esto te lo recomiendo Yo no sufro de acné Por así decir Gracias a Dios Pero si sufro De la cara Súper grasosa Y esta Y eso fue el único hecho Porque yo me compré Estos dos productos Son unos productos De farmacia Pero son un poco Más altos En el costo De lo que sería Un Un cleanser Normal Y un Y una crema Hidratante para el rostro Esto me costó Cada producto Me costó Menos de Veinte dólares Valen la pena Los recomiendo Yo me los terminé Esto le queda Un poquitito A ver si se puede escuchar Súper poquito Pero pues Se caducaron O se expiraron Como ustedes les quieran decir Y pues Este Los voy a desechar Pero son bastante buenos Y si me los volveré A comprar Son de la marca Serafeo Oil Control Disculpenme El Oil Control Faux Y el El hidratante Pues Es igualito A eso Ustedes saben Que aquí Su amiga Este Pues Tiende a tener Bellitos Encima del labio Y yo Toda mi vida He Sufrido Y he peleado Y he batallado Pues con deshacerme De esos bellos Siempre he sido Bastante ¿Cómo le puedo decir? Bastante Self-conscious ¿Cómo se dice eso? Acomplejada Pues porque Pues yo me los veía Y me molestaba So Yo usaba Esta crema De la marca Nair Face cream Y por mucho tiempo La utilice Y no me trabajaron Me trabajaban Por el momento Obviamente Pero llegó Al punto En que Me quemaba La parte Me la dejaba Como adormida Me la secaba No No era No me estaba Haciendo bien So Esto no trabaja Porquería Esta Funcionó por un tiempo Pero no es la mejor No la volveré a comprar Yo gracias a Dios Conseguí Pues El Flawless Cosito este Si quieren que le haga Un video de esto Dejándole saber Cómo me trabaja Me dejan saber Lo próximo Es del rostro Y de la limpieza De la brocha Este Limpiador De la marca Inglot No sé si ahí Se vaya a lograr A ver Come on Inglot Bastante bueno Bastante bueno Obviamente Es como Alcohol en una botella Que yo puedo Seguir poniéndole Alcohol aquí adentro Y ya Pero Me da cosa El plástico Siento Siento Como que No vaya A estar ¿Sabes? Que hay botellas Como que Siguen botando Deshaciéndose Por dentro No sé Voy a botar La botellita Pero pues Yo siempre Tengo mi alcohol En mano Pero bastante bueno Y si lo volvería A comprar No sé Por qué No fui Y compré Uno Cuando estaba Nueva Yo la última Vez Pero pues ¿Qué le podemos Hacer? Les voy a mostrar Las mascaras Que se me acabaron Este Pues la Obviamente Ustedes saben Que a mí me encanta Esta máscara Es la que Actualmente Utilizo Que es la De Tar La Tar Test Se me acabó La muestra Y pues tenía Una de respuesta Y para Colmarlo Foxy Char Me mandó Una So Voila La L'Oreal Voluminous Carbon Black Esta La volví a comprar Bastante buena Me encantó Esto Bueno Es de la marca Ulta Y es la Lash Blowout Hace su trabajo Pero no Fue mi favorita No la he vuelvo No la he vuelto A obtener Y la otra Es La The Super Sizer De The Cover Girl Y es la Waterproof No se terminó Pero llevaba Mucho tiempo abierta So decidí Deshacerme De ella También se terminó Pues lo que es El Elf Primer Ya yo tengo Uno de respuesta Me gusta mucho Lo llevo usando Muchos Muchos años Tengo Esta Plumón De Elf Que es un Removedor De maquillaje No se me acabó Pero no me gusta Solo me voy a deshacer De él También tengo Esta Este Plumón De Physicians Formula Y es un Serum Para hacer crecer Las pestañas Esto de verdad Que no gasten Su dinero En una cosa Como esta Tenía El segundo Paso Que es el Delineador En negro Pero se lo Dio a mi hija Y también Lo terminé Botando Esto No sirve Esto Porquería Uno de Mis delineadores Favoritos Que es El de Jordana A ver si Le queda Un chichín Por aquí Para mostrarles Mira Es super Negro Ya se Acabo Y no se si me quedan Todavía Pero no he comprado Respuestas El próximo Es el Exfoliante De labios De Elf Este es En el Que viene En el formato Normal Y no se ve Acabado Pero lleva Mucho tiempo Abierto Y pues Por cuestiones De bacterias Y cosas Pues no Otra cosa Que se me secó Este Pero es Es buena Es La base O el Primer De Jordana Se secó Bastante Y yo sé Que lo puedo Arreglar Pero de verdad Que no voy A ir A pasar Por toda La tragedia De De arreglarlo El otro Es el Trio De De Wet n Wild Es el Ultimate Eyebrow Or Brow Kit Está todo Roto El Wax Está más viejo Que la palabra Pero ya tengo Ya Ya tengo El reemplazo Cuando fui a Nueva York Luego al trip Que las vacaciones Que tuve Compré Estas toallitas De Neutrogena Porque yo veía Que todo el mundo Hablaba De las Neutrogena Makeup Remover Bla 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 Y yo decía Cancha Vamos a probarlo A ver Que tal Yo dije Yo la compré Yo dije Voy a comprar Pues el paquetito Que es para travel Para Si no me gustan Pues no pierdo Mucho Pero esto Custó como 4 pesos Por ¿Cuánto tú traías? Traías 7 Y esta es la cosa Más grasosa Al planeta Yo sé que los Removedores de maquillaje No hacen Que O eviten Que tú Te 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 Haga Un Cleansing Después que te desmaquilles Bla bla Yo siempre lo hago Pero Tia Pachinera Pero que cosa Para ser Grasosa A mi de verdad No me gustó No lo volví a comprar Este Hasta quedaba uno Y no Mira Ni lo quise usar Porque de verdad Que no me gustó No me gustó Punto y se acabó No lo vuelvo a comprar Y por último Se me acabó El La pomada De En gel De NYX Esto es un éxito Esto yo lo voy a volver a comprar Porque Aquí alguien Como que tiene Un guille De volverse a pintar El pelo de negro So Creo que Me la voy a volver A comprar Por si acaso Se me mete la loquera De pintarme el pelo de oscuro Y si la recomiendo Y si la volveré a comprar Y eso es Absolutamente Todo con los productos Que se me han terminado Este Si quieren Que yo continúe Haciendo esto Cada cierto tiempo Me dejan saber Y nada Las voy a estar viendo En un próximo video Bye